hola a todos bienvenidos a un vídeo más sobre los fundamentos del atletismo en este caso vamos a comenzar con el salto de altura vamos a ver el tema del salto de altura en primer lugar dar nuestro homenaje a nuestra mejor saltadora de altura que es Ruth Beitia comencemos los récords a nivel mundial y masculino lo tiene javier sotomayor en el año 1993 con altura de 2 metros y 45 centímetros que además lo consiguió en una competición en un meeting celebrado en españa en salamanca a nivel femenino lo tiene estefa costadinova con 2 metros y 9 centímetros y a nivel nacional masculino lo tiene arturo ortiz con 2 metros y 34 centímetros excelente altura y a nivel femenino nuestra flamante campeona de juegos olímpicos ruth beitia con 2 0 2 bien un poco de evolución histórica de esto evolución histórica los orígenes del salto de altura los podemos remontar un poco al juego y el espectáculo al tratar de saltar por encima de una pared o de una valla al tratar de saltar por encima de una espada o de otro hombre ya existen bueno documentos que nos indican que en los juegos de los celtas en el siglo 18 antes de cristo se celebraba este tipo de pruebas de competiciones a nivel de juegos olímpicos se incorporó al programa olímpico ya en los primeros juegos olímpicos de atenas en 1896 y a nivel femenino como viene siendo habitual en este caso un poquito más tarde en 1998 los juegos olímpicos de ámsterdam el primer salto que se vino a realizar en la competición de salto de altura en un salto frontal como vemos en el dibujo y en la imagen había un encogimiento de las piernas y la técnica era la más rudimentaria no la más básica posteriormente se pasó al salto con tijera donde tras una carrera de aproximación corta se pasaba el listón de lado como vemos en estas dos imágenes tanto a nivel masculino como femenino y primero pasaba una pierna y luego pasaba a la otra interesante hoy día también se suele seguir utilizando esta técnica cuando no se dispone de colchonetas quitamiedos estas colchonetas grandes que nos permiten amortiguar de una manera segura nuestra caída y evitar cualquier tipo de accidente posteriormente apareció el rodillo costal también denominado rodillo californiano o de la costa oeste fue introducido en el año 1912 por jord jorin el atleta gira lateralmente sobre el listón y con esta técnica se llegaron a alcanzar alturas de hasta 2 metros posteriormente tenemos el rodillo ventral es como una variante del anterior un poco más sofisticada más una técnica más depurada y como vemos se le termina rodillo ventral porque en este caso a diferencia del anterior es el tronco la parte abdominal el vientre el que pasa lo más cercano sobre el listón con este con esta técnica se llegaron a alcanzar hasta los 2 metros y 28 centímetros logrados por valeri bruma y bueno aquí vemos un poco la evolución del salto de tijera al salto de rodillo costal y al salto de rodillo ventral para finalmente pasar a la técnica de rodillo dorsal o fosbury flop gracias a la modificación del reglamento que permitió que primero pasar a la cabeza por delante del resto del cuerpo y a la utilización a la incorporación de las zonas acolchadas como hemos dicho colchoneta que da miedo en lugar de paja montículos de lana o incluso de arena permitió que se pudiera aterrizar con una parte distinta que no fuese en las manos y los pies y de este modo alcanzar mayores distancias quien implantó esta técnica la hizo famosa fue dick fosbury que en los juegos olímpicos de méxico de 1968 realizó esta técnica y fue campeón de los juegos olímpicos no algo de reglamentación bueno pues interesante sobre todo en el salto de altura las cuestiones del reglamento como por ejemplo sólo se puede saltar con un solo pie no podemos realizar una batida con los dos pies por tanto evitar este tipo de acciones desde el principio porque genera unos errores técnicos que luego son difícilmente subsanables bueno el competidor fallará si después del salto listón no queda sobre los soportes a causa de la acción del atleta durante el salto esto quiere decir que si el listón se cayese por la acción del viento pues no se consideraría nulo también si no recuerdo mal creo que han de transcurrir tres segundos desde que el atleta salta hasta que el listón se cae por acción del saltador es decir si durante tres segundos el listón permanece sobre los saltómetros a pesar de haber sido tocado por el atleta y no se derriba hasta pasado este tiempo también se podrá considerar válido después de tres intentos nulos consecutivos el concursante no podrá seguir efectuando más salto acordaros que este tipo de saltos son los que denominamos de concurso abierto porque no hay un número determinado de saltos de antemano como en el caso de la longitud o del triple en caso de empate quién gana no puede darse el caso de que todos los atletas se hayan quedado eliminados a una altura o varios atletas más de uno se hayan eliminado a una misma altura y no haya un vencedor bueno pues en caso de empate sería vencedor el que hubiese utilizado menos intentos para superar la última altura el que tuviese menos intentos nulos en la última altura superada en caso de que el empate continuase sería el ganador el que menos intentos nulos tuviese en el total del concurso realizado y sólo en caso de que haya que determinar determinar quién es el primer saltador quién es el que gana la prueba se procedería a volver a hacer un salto más en caso de que en las otras dos condiciones se mantuviese la igualdad el empate sólo en caso del primer puesto se volvería a saltar en el resto de casos quedarían empates muy bien bueno aquí tenéis algunos ejemplos que trataremos luego de explicarlo en la clase teórica aunque están aquí en la presentación y podéis verlo bien más cositas pasamos a la parte de descripción técnica para un diestro en un correo diestro es decir que va a saltar por tanto normalmente con su pierna izquierda realiza los últimos apoyos en curva partiendo del lado derecho orientando el tronco hacia el interior de la curva y acordando progresivamente sus últimos dos apoyos el penúltimo y el último en el último apoyo los brazos se colocarán por detrás del cuerpo del atleta vale en este caso vemos un corredor que sería zurdo puesto que va a saltar con su pierna derecha ya hemos hablado en otros vídeos la cuestión de zurdo diestro pierna fuerte bien nadie ok batida como se realiza la batida bien la batida se realiza con la pierna más exterior al listón o a la colchoneta no con la pierna cercana a la colchoneta de acuerdo la pierna más alejada de la colchoneta en este caso el saltado está batiendo con su pierna derecha porque viene desde el lado izquierdo y es zurdo por tanto su pierna es la izquierda y su pierna fuerte es la derecha y fijaros básicamente la batida se resume en una posición tándem es decir en la que la pierna de impulso se encuentra completamente extendida la pierna libre se encuentra flexionada a 90 grados rodilla cadera y tobillo los brazos se llevan hacia hacia arriba inicialmente ambos si bien posteriormente puede ser que solamente se mantenga uno o incluso ninguno más cositas durante la batida a medida que el cuerpo asciende el cuerpo se va girando y colocando de espaldas al listón la pierna debatida busca aproximarse a la pierna libre que se encontraba que se encontraba flexionada en esa posición tándem y en el vuelo el cuerpo se encuentra arqueado se encuentra en una posición que podríamos denominar de archo de como de un arco no o una c el cuerpo encontramos que la espalda está arqueada y la cadera alcanza el punto más alto justo en el momento en el que está sobrepasando el listón evitando que de ese modo los glúteos contacten con el listón y lo derriben finalmente una vez que la cadera ha pasado listo se produce lo que se denomina un golpe de cintura que consiste en bajar la cintura para elevar las piernas que sería esto que vemos aquí elevar las piernas y por último la recepción o caída se ha de producir nuevamente con la espalda y los hombros dependiendo de la altura que se supere cada vez será mayor el contacto con los hombros o incluso el cuello y menos con la espalda todo depende del tiempo que estamos volando y el giro que se produzca de nuestro cuerpo durante la acción del vuelo errores más comunes pues bueno saltar con las dos piernas como cuando hemos dicho que solamente se realiza con una lanzarse directamente al listón hay que mantener durante un instante esa posición tan de que nos permita hacer un despegue vertical y no horizontal batir demasiado alejado al listón o demasiado cerca del listón esos son errores habituales consejos para trabajar el salto de altura con los niños bueno pues en la medida de lo posible utilizar las colchonetas quitamiedos son muy muy motivantes para los niños es una de las pruebas del atletismo que más atraen a los niños precisamente por el uso de las colchonetas por la libertad que le da al niño el caerse sobre la colchoneta ver que vuela que cae y que no le pasa nada es muy motivante en caso de que no hubiese colchonetas quitamiedos yo honestamente no recomendaría que hiciéramos el salto de altura y ahora bien ahora bien una vez que tenemos las colchonetas quitamiedos lo ideal es que estuviesen amarradas que estuviesen sujetas al suelo puesto que los saltos en carrera y su posterior caída sobre las colchonetas hace que las colchonetas vayan poco a poco deslizándose y siendo muy necesario el que haya personas haya compañeros que estén sujetando para evitar que esto suceda utilizar elástico en lugar de un listón de fibra de vidrio o incluso de madera o de hierro como yo mismo en mis tiempos mozo estuve utilizando cuando realizaba salto de altura para evitar sobre todo el miedo y el daño que puede producir el que cuando derribemos el listón este caiga justo debajo de nuestra espalda y la espalda contacte con el listón y nos provoque daño solamente en caso de que no haya zona de caída colchada como estamos aconsejando utilizaríamos la técnica de tijeras que hemos comentado anteriormente y bueno es interesante modificar las reglas para que el número de intentos no haga que al final la prueba se alargue mucho en el tiempo a lo mejor en lugar de que se utilicen tres intentos en cada altura pues un intento solamente en cada altura o que la altura a la que se va elevando sucesivamente el listón sean suficientemente altas para que la competición no se alargue como hemos dicho demasiado en el tiempo bueno pues espero que os haya gustado esto ha sido todo por hoy en este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto